¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo al canal. No se olviden de ahí abajo está el botón rojito donde dice suscribirse. Así que con mucho cariño les digo que vayan y lo hagan. Uy, todo lo que pasó ayer, ¿no? ¡Qué horror! Vamos a hablar de todos estos temas ahorita nada más. Primero vamos a empezar con los que dicen que ya I am fair tiene otra nueva mejor amiga que es JJ Jiménez Jiménez. Graban juntas, comparten juntas, pasan todo juntas. Y aclarando del video anterior donde dije de que Emilio e Iván habían comentado el video de JJ, pues sí era cierto. Le pusieron gracias, no lo hiciste mal y ella le puso gracias. Yo nunca me lo pude aprender, aún puedes. Ya quiero ver el día de esas colaboraciones. Regresando a las mejores amigas, pues a Ian Fair parece que le canta a su ex mejor amiga. Y todavía le pone, eras mi best friend. Pero con su nueva mejor amiga parece que la pasa mucho mejor. Miren, bueno, ayer en una peda, o sea en una fiesta, vi a Demi. ¿A qué Demi, lo vato? Vi a mi crush de TikTok. Dicen que el crush de Fer es Josh. Y Jiménez Jiménez se sorprende, ¿cómo saben todo esto? Dice, ¿cómo? Jiménez conoció a Jay, o sea a Josh. Le dice una fan. De verdad que yo también me sorprendo. ¿Cómo sacan toda esta información, gente? ¿Cómo? Por otra parte también Fer habló de temas que no la pasan muy bien, como son los temas alimenticios. Para los que no saben, yo como de hace un año, tengo un desorden alimenticio muy grande. A veces como, a veces no, como, a veces, como mucho, a veces como muy poco. Ahora pues parece que se va a volver a Chile y la que la va a extrañar mucho es Jay, Jay, que la va a extrañar, dice. Si ven esta historia, díganle a Fernanda que no se regrese a Chile. No te vayas a Chile. ¿Te vienes camino a México en una semana, bebé? ¿Por qué no? No, 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 no. Pero vente conmigo. No te hablas mucho español. Ahora pues parece que Caro y Fede se están dejando chipear por los demás, por los fans. Y después que habían dicho de que cada uno era su crush, hacen videitos juntos, la pasan bien en los comentarios. Son alegres, animosos para la relación que todavía no hay. Pero dicen por ahí que Nicole envió a Caro este videíto como una indirecta. Porque dice, cuando la que se metía en mi relación ya tiene novio. Ahora me toca a mí. No sé, porque leí muchos comentarios en el video pasado donde dijeron que nada que ver, que era solamente promoción, que era un video y nada más. Al que le gusta hacerse promoción solito es a Elian. Yo me sorprendo porque Elian se mueve, se mueve, gente. Se mueven las redes para que hablen de él. Hizo el tren de Rod Contreras, por supuesto metió a Kevlex, a Piso 5. Y por ahí le dicen, el que no quiere polémica, a mí me valen la verdad. Yo soy tu fan y trato de defenderte, pero no colaboras. Solo es un tren, ya todo el mundo sabe lo que pasó, no entiendo por qué se escandalizan de nuevo. Por mí que sigue haciendo más contenido, para todos nosotros. Dicen que le dijeron a Mont Marranota. A ver, van a escuchar este audio y yo lo entendí de otra manera, pero escuchen. ¿Ustedes dicen Marranos en el video? ¿Marrana? Marrana. ¿Qué es Marrana? Marrana es aborto. Yo entendí de que Edwin, o sea, a Edwin le dijeron Marrana. Y se lo estaba comentando a Mont, que estaba gordito, dijo. Igual está mal, o sea, no se le puede decir ni al uno ni al otro. Pero él se lo estaba comentando como si lo hubieran ofendido, o sea, a Edwin. Lo que me sorprende es de que ella no sabe qué es Marrana. Y yo la verdad que ese término lo escuché a una mexicana. Pero para todos, no insulten con los cuerpos, por favor. Mejor dedíquense a bañarse, como dijo Edwin, que se quiere bañar junto con la monta. Lo que sí nadie sabía, por lo menos yo no lo sabía, es que Edwin había andado con Marrana. ¿En qué universo? ¿En qué mundo? Y me etiquetaron, me dijeron. Yo creo que esto va a salir en el chisme sumo. Pues sí, porque nadie lo sabía. A veces es un chisme. Claro que cada uno ya tiene su relación en estos momentos, pero nos sorprende. Vamos a la sección, que la voy a extrañar. El Ruth Contreras, lastimosamente, está siendo atacado por los mosquitos. Alguien que los salve porque los prive parece que le pasaron el bicho. Pero la gente tiene una sospechosa de estos mosquitos. Entonces la sospechosa ahora a tallar es Carol. Que yo no sé por qué, pero entró en este asunto. Le dicen, Carol, ¿por qué le hiciste esos chupetes? ¿Qué te pasa? Y ella amablemente responde, no inventen cosas. O sea, ella no fue. Pero resulta que estos dos empezaron a bailar juntos. Coreografías así, cercanos ellos. Que se veían en confianza. Entonces le empezaron a comentar a Carol como locos. Normalicen una amistad de un hombre y una mujer. Y ella responde, exacto. ¿Una amistad vale oro? Sí. No sean envidiosos. Les dejen disfrutar que hagan el dúo de baile. Exacto, dice ella. Dúo de baile. Los invito a que busquen qué significa. Y es donde le dicen, ¿no crees que muy pegaditos? Y ella le responde, somos sus hijas. O sea, no tienen nada. Rod y Carol no están vestidos iguales. Todos traen pantalones grises y las blusas blancas son diferentes. ¿Qué fastidio a la gente que inventa cosas? Dice el Rod Contreras. Estaba facilidad con la situación. Pero como Carol seguía y seguía dando explicaciones en los comentarios y respondía casi todos los comentarios, le contestó a un comentario de Carol. Somos amigos, entiendan que es contenido, los dos bailamos y por eso grabamos así. Güey, X, o sea, no te hagas problema. No hagas caso a los comentarios, sabes qué rollo y solo grabamos y ya. No sé en qué momento empezó a salir esto de Carol con Rod Contreras porque primero era con Fer. Yo no los veo, o sea, para nada. Pero saben que a veces estos chicos me sorprenden. Por el momento yo no los veo. Lo que sí empezaron a hacer edits, que para eso estamos, los edits son nuestra religión. Donde ponen a I am Fer como celosa. Como si le estuviera cantando la canción de estás haciendo un papelón, mandándole emojis y eso. Y la cosa es de que a I am Fer le da like. O sea, está de acuerdo, el like es estar de acuerdo. Y después hacen un edit donde como Carol y Rod estaban vestidos igual, les recordaron por ahí que también se vestía Rod igual con Fer, Rod igual con Dome y como que se estaban copiando. Y Rod responde en ese edit, innecesario gente. No sé por qué le dio like Fer, pero a los amigos de Rod les gusta Fer Treras o no Eddie. Él dice que sí, que está de acuerdo, que siempre. Y ahora viene la estafa del año. Ya pasó lo de Walmart, que la voy a robar. Esto ya no es, ahora que la voy a estafar. Vamos aclarando este asunto. Lo que yo entendí con los videos de esta chica, fue que la primera vez que quiso hacer colaboración con el Rod, pues ella le pidió hacer colaboración. Él accedió, entonces le mandó los tenis. La segunda vez, ella asumió que mandando los tenis, él iba a hacer las historias. Porque en el audio dice, oye por favor, hazme unas historias. La mención. ¿Cuál te gustó más y todo? Si puedes, este, darnos alguna mención, Portis. Entonces no había acordado con él nada anteriormente. Es lo que me da a entender. Aunque después el Rod ponga yes, o sea que sí, como que acepta hacerlo. Pero todos sabemos que esto es un trabajo, así que desde el principio tienen que dejar las cosas claras. Rod Contreras, te voy a mandar estos tenis nuevamente y por favor, necesito que me hagas unas historias. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? Lo que ya no me parece es de que el Rod después, o sea de todo esto, empezó a vacilar y a burlarse de la situación. Puso un tuit, que bonitos tenis me cargo. Dio a entender que los tenis valían unas moneditas nada más. Y encima le escribió a la chica, ponte trucha. O sea, ponte alerta, ¿no? Yo entiendo que ella debe estar muy fastidiada porque es su plata, es su dinero, gasto en los tenis y el envío y todo. Pero como son negocios, las cosas se aclaran desde un inicio. Pónganme en los comentarios porque yo entendí así la historia. ¿Ustedes cómo la entendieron? Por otra parte, pues, Domelipa está contenta con su nueva vida, con su nuevo love. Dice así. Quiero tranquilidad y tú me la das. ¿Será para Carlos? Claro que yes. Y vamos a pasar al mundo de la Domelandia, que parece que ya les gustó porque me han etiquetado a muchas chicas que tienen el corte. Otras chicas que sí hacen el personaje de Domelipa, que lo dicen y que es humor. Otras que lo están haciendo por ganar seguidores y está ok. Y como dicen, no, no, todas las del corte no son Domelipa. Ya sabemos cuál es el estilo de Domelipa. No tiene nada que ver solo que te hagas el corte. Así que no malinterpreten. Hasta me etiquetaron porque también tenemos a una Minnie Munt. Aunque esta chica solamente estaba recreando el maquillaje de Munt. Pero sí, sí se parece bastante. A la que sí ya tenemos muy conocida es Abigail. Que una persona le hizo un dúo mostrando su apoyo que ella no es la copia. Y ella le pone perdón. O sea, perdón por copiarte al usuario que hizo este dúo. Pero como a la chica no le gusta, no le gusta la polémica. Hizo un video donde dijo que se casaría con Rod. Tal vez tiene otro amigo que se llama Rod. Y nosotros lo estamos inventando porque a la chica no le gusta la cosa. Bueno, hermano, está bien que te guste. Pero yo lo que te voy a pedir es que vayas y votes por el mejor beso de Rod con Domelipa. Eso nada más. Así nosotros vamos a tener más contenido en la sección que la voy a extrañar. Ahora vamos con nuestro amigo el Kevlex. El Kevlex lo mataron. O sea, bien estaba con la Nacha, pero lo mataron. Se le ocurrió hacer este video donde cargó a Nacha. Y no les voy a mentir, pero lo primero que a mí se me vino a la mente fue a Ian Fer. Es que yo ya había visto ese video cuando la cargó. O sea, lo siento, perdón. Y no era la única porque le hicieron un edit, gente. Que aparte que aparece donde carga a Fer, también aparecen otras expresiones de amor que tiene con Nacha. Que también tuvo con Fer. O sea, como para darle un salvavidas, siento de que a él le gusta hacer esas cosas con sus parejas. Entonces, lo voy a hacer hoy y siempre. Ahí te quise salvar. Donde no te puedo salvar es donde te están comparando en otro edit con Max. Diciendo que desde Musical.ly le querías copiar. Tipo el estilo, el cabello. Primero con Fer, ahora con Nacha. Son coincidencias de la vida, ¿no? Pero mejor disfruta, disfruta tu momento con Nacha. Pero tranquilo, hermano, tranquilo. Deja esa mano en paz. No queremos ver esas cositas en internet. Lo que me da mucho gusto es de que Nacha se lleva bien con las gemelas. Por fin. Porque si no, se iba corriendo la pobre. Y una de las gemelas se dice serpiente a sí misma. Y yo creo que me reí con este video. Mírenlo, pues. Quieren buscar nuestra máquina. Aquí con mi hermana. ¿Por qué seguir así, no? Ni idea. La que confirmó que Nacha fue la hermanita de Kevlex. Dijo, hay unas cositas que nos pueden interesar para esta sección. Tipo, no saben todavía que Kevlex y Nacha son novios. Pero parece que sí. Parece que sí son novios. Pero no lo sé todavía. Mientras tanto, pues el Kevlex estaba colaborando con Boggy. Oye, ese Boggy que hace un tour por todo México e internacional. No todo el mundo quiere colaborar con él. Pero donde nos quedamos así, con la boca abierta, fue cuando Kevlex apareció nuevamente con Aileen. Se supone que no se hablaban, pero Aileen ya había dicho en algún en vivo que ella no tenía nada en contra de Kevlex. Claro, o sea, se había peleado con Fer. O sea, ¿cómo para qué pelearse con Kevlex? Aunque Aileen no solamente estuvo con Fer, también estuvo con Rod Contreras. ¿Quién me acompaña a hacer ese mismo tour de estos chicos? Por favor, vamos. Vamos a colaborar con todos. Vamos. Hace mucho tiempo que no hablábamos de Samuel. Parece que se puso un poquito celoso cuando un chico le hizo un video a Steph. Y dio a entender, pues, con sus gestos que, pues, le daba, le daba, le daba, le daba cariño. Y él le pone a Samuel y dice, no entiendo, ¿qué está pasando? Pero bueno, no hay competencia. Y Kuno, el mejor amigo de Samuel, le dice, de lejitos, mijo. Más para allá, más para allá. Lo que sí tenemos que celebrar es de que ya se hizo realidad Sante. Los chicos confirmaron su relación con este beso. Ya lo habían puesto en Instagram, pero ahora ya es en vivo y en directo. Y otra vez el Papi Kuno diciendo, ay, el Kuno amigo de todo el mundo. Por eso pasamos a la sección Kuno, Papi Kuno, tu plak, tu plak, tu plak. Al Kuno le están haciendo unos edits. Demasiados chistosos. Yo subiendo la garita después de ver que mataron a toda mi escuadra. Y lo mejor es que en cada edit, pues se responde, sí, soy. El Kuno es súper humilde. Este de acá de la humildad de Kuno me pareció muy gracioso. Para que vean mi humildad, dice todavía. Ay, por favor. Lo que sí hay que celebrarle al Kuno es de que ya consiguió un novio. Aunque todavía no ha mostrado todo de él porque ya nos mostró una parte. Pero falta la cara. Me encanta porque cada vez que Kuno tiene novio, se viene la polémica. Vamos a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Esto de los pasos prohibidos del curso de Nain está resultante. Primero empezó Jan, que hasta Daria le escribió mi video favorito. Le encantaba. Y ahora ya lo hizo con Libargo. Que sigan, que sigan practicando los pasos. Acá nosotros nos quedamos viendo. Jan me etiquetaron en una publicación donde el papá de Daria acepta que Jan se case con su hija. Le ponen like cuando le preguntan. Pero otro que también quiere entrarle ahí es este chico que dicen por ahí que es el doble de Jan. Que va a empezar el mundo de Janlandia, me ponen. Pero él se defiende. Dice, wow, no sabía que era el único que podía peinarse así cuando le dicen, soy yo o se peina como Jan. Que él le había dado a entender de que quería algo con Daria. Y la gente pues no, no, no quiere separar a Daria de Jan. No, no va a suceder. No creo. Ahora sí vamos con un tema un poquito serio. Después que Nain parecía que estaba tranquilo en Mallorca. Pues no sucedió así. Lo arrestaron, gente. Que primero dicen que se había peleado en una discoteca ahí y que lo habían agarrado los policías. Luego aparece esta imagen de que dicen que solamente tiró la botella y que ya lo agarraron los policías. No se sabe si de verdad se peleó, si le faltó el respeto a los policías. O si tan solo fue que tiró la botella y pensaron que él había estado haciendo el lío. La cosa es que sí se lo llevaron. Y la gente lo apoyó. O sea, hay gente que grita, que no creo que sean sus fans, no creo que los conozcan. Y dicen que el chico no tuvo nada que ver. O sea, hay que esperar las declaraciones de él. No, 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 no. Si me quedé sorprendida con los Naim Pero de hecho que él va a dar una explicación Porque ya sabemos como es Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita No te olvides que tengo Instagram y otro canal Que puedes ir a visitar Ya sabes puedes ir a ver el chisme por donde quieras Sácame la vuelta pero no me dejes Gracias chicos